en sus redes sociales, yo de eso lo que veo es una publicidad, la publicidad no dice ni a qué cuenta de ahorros se consignan los aportes, los aportes desde cuánto son o se deben dar, cuánto va recogido en la vaca, hasta cuánto va a seguir nuevamente la vaca si cambió el monto o no, en qué horas se van a invertir, qué va a pasar con los recursos que ya recogieron, cuándo van a empezar a destinar esos dineros y pues el gobernador quiere como que le pasen esa publicidad de gratis porque está muy amarrado el gobernador, muy amarrado y hombre, la gobernación no es suya, usted está allá, usted es un mandatario, nosotros lo tenemos usted como mandatario, que es un mandatario que va y cumple una función a nombre de nosotros, usted es un mandatario. No es el dueño del restaurante, es el administrador, es el administrador. No, pero es el mandatario, es el administrador, pero es el ordenador. Por eso, pero le está faltando estrategia porque esa publicidad no dice nada, ¿qué entendiste de esa publicidad? Pero esa publicidad la sacó quien, Alfredo Ramos. Claro que es el gerente de la vaca. No, pero es que eso es un cargo ad honorem, o sea, eso no tiene ninguna... Pero el mensaje no dice nada. No. Es un mensaje como de bacanería, que antioqueño... No, no, no. Es motivación, es motivacional. Es motivacional, es motivacional. Puro coach, puro entrenamiento. Es motivacional. Por eso lo traje, porque hay que ser más contundentes. No, pero hagamos... Sí, hay que ser más contundentes, pero hagamos una claridad, porque eso es lo que ahí nos falta hacer claridad. Uno, Alfredo Ramos, exconcejal de Medellín, exconcejal y exsenador de la República, no es funcionario ni servidor de la gobernación. ¿Qué es? No, él es un convidado. A él el gobernador le dice. O sea, a él no le asiste, así no cobre un peso, alguna responsabilidad. Yo diría que le asiste. No, cero. No, doctor David. Cero. Ahí hay un problema, porque él está, de alguna manera... Pero de alguna manera está recaudando recursos que se van a convertir en públicos. Claro. Cuando él sale, lo vi en estos días, salió con un tarrito en el centro de la ciudad. Y la gente que mete ahí ese billetico, él de alguna manera está recaudando y está custodiando unos recursos que después, me imagino que irán a la cuenta Bancolombia y va al presupuesto departamental. ¿Cómo se audita esa plata, Rubén? Me la quitó. Estuvimos en el centro, 20 voluntarios recogiendo plata en el centro. Si yo guardo tres tarros en mi carro y otros te los llevo a la gobernación. Es el único bache ahí. Preocupante. Es el único bache. Y no por Alfredo, ojo. Y aquí quiero... Le advirtamos que no es por Alfredo. No, no es por Alfredo. A Alfredo le tenemos la confianza. No, no, no. Sino porque él tiene ahí un montón de muchachos, voluntarios. La buena vez se presume y la mala se demuestra. Y mire la cara a Olmedo López. Yo qué iba a pedir. Yo a Olmedo López le hubiera entregado mi vida. Le hubiera entregado mi patrimonio. Y mire lo que dice. Pone la cara a Olmedo. 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 Que parece un papano de... Jura. Y usted le puede dar bien... Pero mire, yo creo una cosa. Un pitufo. Un pitufo cariñoso. Es muy valioso ese esfuerzo en las calles. Sí. En el sentido de que es como mover la gente alrededor de un proyecto, ¿no es cierto? Pero con eso no van a llegar a ninguna parte. Es que es decir, habían recogido en el momento caliente de la vaca, llegaron a 5 mil millones. Y eso se frenó. Eso se frenó en 5 mil millones. Se perdió como la... Y en 15 mil donantes. ¿Usted qué tenía que hacer, Rubén? Usted tenía que hacer dos o tres grandes conciertos. Unas campañas bien buenas. Hacer una especie de teletón. En Teleantioquia, Telemedina, un fin de semana con Artín. Pero eso con tarrito, hermano, con alcancía en las calles. Como la cruz roja por ahí. Con la defensa civil y de eso no funciona. Se va a ese método y de eso no funciona. Yo creo que la contundencia que tuvo la vaca en un principio, que fue un golpe de opinión nacional... Las primeras tres semanas. Eso había que aprovecharlo porque ya después se volvió paisaje. Ya nadie habla de la vaca. Ya eso no es noticia. Ya eso no es importante. Además que se pasó la propuesta de Uriberas... A una investigación. Un millón de pesos y ya pasaron a 10 mil. ¿Y sabe a quién le...? Oiga, Uribe propuso... ¿Cuánto? Un millón de pesos. Un millón de personas. Sí, sí. Y ya hoy es de 10 mil pesitos. De 10 mil pesitos en la cuenta en Colombia. Ah, bueno. Y la otra. El abogado Carlos Mario Patiño se desapareció del mapa, hizo la embarrada, le mandó a todo el mundo. Armó el... Armó el peo, como dicen coloquialmente, y se fue. Y dejó eso ahí. El CD se tiró esa vaca. El Consejo, sí, se la tiró. Carlos Mario Patiño tiró la vaca. La vaca se estancó en 5,600, creo que 5,800. Eso es plata. Más o menos. Usted me estaba hablando ayer de un tunelcito que está faltando, yendo para jardín, para su pueblo. Eso es plata, pero se necesitaban 600 mil. O sea, que están en el 10%. En el 10%, no, en el 1%. Estaban en la plática, son 700 mil para el tollo y para los 4,400. Esa economía y el jodida. Pero póngale que lleguen a 7 mil, el 1%. Pero, doctor, uno puede estar... De la meta, el 1%. Esta economía y el jodida, quemar... Bueno, les digo, eso es más que todo para mover pasiones. Sí, pasiones, pasiones. Ya, como el gobierno no nos ayuda, entonces nosotros... Nosotros vamos a... A más que el discurso que le gusta tanto a la gente, y que a mí no me gusta, es que los países somos unos berracos, los países somos unos tesos, los países sacamos lo que sea adelante. Y el asunto es que como empezaron a manejarla al gratín, entonces la espuma se bajó muy rápido. Porque otro hubiera cogido de eso, publicidad para allí, publicidad para allá, monta un evento, como usted dice... Pero ¿qué dirá el ciudadano en común? Si Andrés Guerra, si John Jairo Berrío López y otros de los demandados no dieron la vaca que se ganan 40 palos en el Congreso, dirá el ciudadano, no, estos no dieron la vaca, el millón voy a darlo yo. Es que el mensaje importa, dependiendo quién lo imita. Si yo hago la campaña de la vaca, y ni siquiera yo que hice la campaña de la vaca, me fui con un ternero para allá, para la Alpujarra, con Claudia Carrasquilla, que Rubén se acuerda, llevaron vaca y todo, y no pusieron para la vaca, pues ¿qué esperarán que el ciudadano incauto lo haga? Lo otro es, el ciudadano dirá, bueno, pero es que yo me muevo es por otra zona, y yo necesito... Yo necesito vías por mi municipio. Yo vivo en el parque de Río, yo vivo en Medellín. Yo por qué voy a aportar para una zona, y si yo por allá nunca transito, entonces la mía quién me la va a hacer, la mía quién me la va a hacer, es muy complicado.